Sí, es complicado, ante todo el momento que estamos pasando, al principio era más la preocupación porque el equipo no se encontraba todavía, pero estos días que hemos tenido de trabajo de cara al partido con Cantolado, el ambiente ha sido otro, ha sido más ameno, sabemos que si bien es cierto no hemos sabido bien en el resultado contra Alianza, nos dejó tranquilos la parte de cómo jugamos, cómo afrontamos el partido, todo lo que mejoramos, lo que se estaba pidiendo, creo que lo mejoramos y a mantener esa regularidad, no bajar de lo que hemos mostrado el día del partido con Alianza y seguramente las cosas nos van a ir mejor a hacer. Si te tocó volver a arrancar en este partido con la Alianza, ¿cómo te sentís después de este retorno? ¿Alguna adolescencia con el club? Bien, bien, contento, siempre uno quiere jugar, quiere ser luchilar, trabaja para eso, pero cuando no te toca igual tienes que pelear desde afuera. Esta vez me tocó, me sentí bastante bien, bastante cómodo, creo que el cambio ha sido de todo el grupo y es por eso que hicimos un buen partido, creo que merecimos la victoria, pero lamentablemente se nos complicó al final y perdimos por dos puntos importantes, pero ahora, como lo dije, hay que quedarnos con los buenos momentos de fútbol que tuvimos en el partido de Alianza y mejorar los errores para que no nos pasen este tipo de factura. Entonces, ya tienes, recordiendo, ¿cómo podés obtener esos minutos judiciales? Por ejemplo, te dio con vos en el primer tiempo, te dio con Alianza, más de 200, pero hasta luego, las cosas no se entienden en ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? O sea, la opinión como un jugador, alguien que está en la parte, ¿cómo se refiere? Creo que no hay otra forma de mejorar que solo trabajando, ¿no? Trabajando, estar concentradito los 90 o 95 minutos que dura el partido. Si ustedes vieron el partido, creo que Alianza nunca nos ha pasado en otro problema, que el partido estaba controlado, lamentablemente, en dos situaciones que de repente no hicimos nuestro trabajo en algunos segundos, nos fue el empate, ¿no? Así que, simplemente mejorar eso. Acá todos somos grandes, todos somos conscientes del trabajo que hacemos en la cancha. Somos conscientes cuando nos va bien, cuando nos va mal. Y apoyarnos, seguimos apoyar. Los grupos se ven en los momentos malos y esto es una buena oportunidad para demostrar de qué está hecho este grupo. Bueno, yo no quisiera hacer esta pregunta, pero es lo que se habla de atrás, de la prensa, de los fichas. Cuando uno ve la tabla, puede que se sienta, que tenga el camino, que se sienta en esta cosa. ¿Cómo mantener la calma para cuando comenzamos el perdón, nos nos tocamos con una cosa, con una pelea para el fichurro? Y hoy, es cierto, está acá en este aspecto, pero no, no, darle Alianza a tu antiguidades de este espacio que Melgardo vaya a estar en el fichurro de abajo durante el partido. Nosotros entendemos Alianza, entendemos, entendemos todo lo que ellos quieren. El Alianza siempre quiere ganar, siempre quieren ver a ese equipo arriba de la tabla, jugando bien, pero decirles a ellos que nosotros somos los primeros que queremos salir a ganar, que queremos campeonar, que queremos darles una alegría. Lamentablemente no empezamos bien, no empezamos bien en los primeros partidos, pero ustedes han visto que la reacción que ha tenido el equipo contra un gran rival como Alianza y que vamos a tratar de mantener eso. Creo que nos hemos acercado un poco a como comenzamos el año y eso es importante, pedirles que sigan confiando en nosotros, nosotros somos los más avergonzados cuando perdemos, cuando nos va mal y seguramente también los primeros en celebrar cuando nos va bien. Así que esto es de todos, esperamos tu apoyo siempre y que sigan creyendo en nosotros. Nosotros internamente estamos bien como grupo y ojalá, ojalá que el día sábado le podamos darnos una alegría de las que vienen. No es un sueño, vamos a bregar, tiene la fuerza para ganar.